Personajes, de aquí va a salir un finalista más que se enfrentará a manitas. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién se lleva ese preciado premio. Un Nintendo Switch nuevo. Va Wolf contra Joker. 1, 2, 1. Por supuesto que este enfrentamiento tiene que estar acompañado de unas deliciosas Lee. Heladas. Joker nunca está muerto hasta que vean que pierde el stop. Regresa desde el más allá. Metiendo presión siempre Wolf. Parece que son viejos rivales, Wolf y Shadow. Y en la serie tiene ventaja. Muy bien Shadow, muy bien. Wolf logra volver con un side B. Shadow metiendo presión con los aéreas. Intenta hacer un counter pero falló el timing. Si no, seguramente pierde el stop, Wolf. Ahí realmente es un muy buen mix-up de Wolf de no irse directamente en diagonal. Sino irse hasta abajo para cambiar el timing de lo que sería el counter. Y pues le agarra el salto con lo que es un off. Matcha un buen anti-air. Vemos que Shadow consiguió la primera stop. Vamos a ver cómo juega su ventaja en este momento. Cómo se aproxima Wolf sin arriesgarse a conseguir más daño en la segunda stop ya. Intenta hacer un smash. Falla. Entra con Backer. Joker va a volver. Eso es seguro. Queriendo entrar con Backer a quitar la stop también. Joker entra. Logra hacer daño. Grab más Backer. Wolf regresa con un up. Haciendo con Kim y logra quitar la stop luego de un con Kim. Muy bueno, muy bueno. Un excelente Edgar, la verdad, de parte de Shadow. Miramos un nivel de Joker que realmente no estamos más asombrados a ver aquí en Honduras. Definitivamente un Joker muy bueno off stage. Utiliza muy bien el con Kim. Ya logró quitar. Estamos en la última stop de Wolf. Wolf logró quitar la primera stop de Shadow. Veremos si Wolf logra cambiar la marea. Wolf con su confiable blaster. Queriendo hacer daño. Buscar entrar. Buen combo con Up B a Oper. Barry. Muy buen follow up de Joker. Vemos como la barra de personas se va llenando lentamente. Muy buen Backer. Y aparece Arsene. Vemos que falló ahí su dodge queriendo entrar. Wolf estaba listo para castigar con Fair. Haciendo wild jump. Up B. Y como sabemos Joker regresa desde el inframundo. Joker queriendo hacer un reed a Smash Attack. Sin embargo no cedió la situación. Queriendo hacerle counter a Wolf. No obstante también recuperó con Side B en vez de hacer Up B. Queriendo también castigar con Smash Attack. Joker regresa de la esquina de Ledge. Conservó su salto muy bien. Nuevamente Smash Attack fallado de ambos. Wolfen queriendo conseguir la kill con un grab. Ya Wolfen está en serios problemas. Joker está bastante sanito. Y ya viene Arsene. Veremos que Shadow logra mantener la ventaja. A medida pasa el tiempo. Se mete más en problemas. Ya apareció Arsene. Wolf está en problemas. Queriendo hacer un Smash Attack. Shield. No lo logró castigar Shadow. Dash Attack. Parece que quiere aprovecharse. Muy bien. Veremos si hay un Conkip. Counter. Counter. Tech. Muy bien. Muy técnico ese recovery. Estuvo cerca. Si no lo tequeaba. Eso era todo. Counter. Muy bien también. Y game. Excelente jugada en esos últimos 15 segundos de parte de Shadow. Alto impacto afuera de ese stage con esos counter y esos tech. Te me uno, Cachu, a esta narrativa. Bienvenido, mi estimado Yuka. Ya que no se pudo de player, pues de narrador, entonces. Hay que bajar la sal de alguna forma. Veremos esta segunda pelea. Si hay cambio. Bueno, entonces el primer game se lo llevó Shadow. Los tres primeros puestos conquistados por El Salvador. ¿Quién lo diría? No se logró la misión. Los compatriotas de El Salvador tienen muy buen nivel. Muy buen nivel, indiscutible. En Guatemala también, muy buen nivel. Y nos fuimos a Final Destination. Es el pick de Wolfen. ¿Quién estará planeando? Shadow entrando con el Gunkin, queriendo hacerle un Gimping a Wolfen. No obstante, Wolfen inteligentemente espera y logra recuperarse. Vemos a Shadow aprovechando siempre la Arial, queriendo entrar con los Back Air, queriendo hacer los bait al Wolfen para llenar su barra de RC. Carga mucho, el Smash Attack se van a Trading Blows. Sigue el parco, el Gimping, el Gimping. Saler Sin al campo de batalla. Logra el counter. ¡Excelente! Dos counters a Lech. ¡Excelente! Dos counters para quitarle esa stock. Veo que Joker es un buen counter pick para Wolfen. Ni hablemos teniendo a Arsene. ¡Oh! Es un spike que siguió a la segunda stock. Es exagerado. Aquí podemos ver cómo Arsene condiciona la batalla de una forma tan exagerada. Nomás salió, la lead de Shadow comenzó a emergir. Podrá ser el comeback Wolfen. Recordemos que igual Shadow tiene como un promedio de 4 arsene aún para castigar la última stock de Wolfen. Vemos a Wolfen utilizando sus areas, upper a upper, queriendo hacerle daño a Shadow. Sin embargo, la tiene cuesta arriba. Ese spike le va a salir carísimo. Esa stock se fue bastante temprano. Vemos a Wolfen dominando el stage de momento. Sin empull, falla el castigo ahí. Queriendo condicionar con un Smash Attack el get-up. Muy bien Wolfen con Smash Attack. Down Smash queriendo castigar. Veremos si Shadow juega safe y solo espera que pase el tiempo lentamente para ir llenando su barra de Arsene. No arriesgarse mucho. Wolfen ya tiene 100% de daño. Ya está en zona de peligro. Ni hablemos cuando aparezca Arsene. Los backers de Joker muy efectivos. Lo logra llegar a su última stop Wolfen. Está haciendo el comeback, pero recordemos que tiene un promedio de dos Arsene más Shadow. Esto condiciona la pelea de una forma exagerada. Sale una vez más Arsene. Alistage. Castiga con Dash Attack. Está en el edge Wolfen. Boca el backer. Conecta. No es suficiente. Y con un side B se lleva la batalla. Dos a cero a favor de Shadow. Definitivamente. Ya veo por qué Shadow está arriba en la serie. Muy buen dominio de ese Joker. Es el mejor Joker que he visto al menos en vivo, digamos. Muy bueno, muy bueno. Condicionando bastante a Wolfen. Jugándole bastante con el Counter Offstage. Y creo que eso es uno de los problemas ahorita aquí actualmente en Honduras. Hay jugadores que todavía no hemos conocido al 100%. Como es el caso de Joker. Como es el caso de Pac-Man. Son machos que aún todavía no dominamos. Tenemos mucho por entrenar. Sí, realmente que sí. Tienen players diferentes. Cada región tiene players que no tienen las otras regiones. Somos países pequeños. Pero que hay variedad. Hay bastante variedad. Pac-Man tiene unos mix-ups que nadie de nosotros había visto. Muy interesantes. Cachu, pero a vos te veo cara que podés comenzar a usar a Pac-Man. Yo solo Link y cambiar a alguien muy diferente. Solo con Link, nuestro principal patrocinador del día de hoy. Es correcto. Fiel a Link. Veremos cómo cambia jugando en Townhouse City. No entiendo por qué le gusta Go KK Ryder. Pero bueno, así es esto. Bueno, entonces nos vamos a la tercera batalla. Shadow está a una victoria de llegar a Grand Finals. A enfrentarse contra Vanitas. Tiene mucho trabajo por hacer. Si quiere hacer un reset ante el número uno de El Salvador. Pero no hablemos de forma temprana. Wolfen aún está en la batalla. ¿Qué es? No logra conseguir el 2-Frame. Esta vez sí lo consigue. Esta vez sí lo logra. Muy buen 2-Frame. Shadow ha usado mucho el Back Air Out of Shield. Y Wolfen ha usado muy efectivamente esos 2-Frame en la orilla del Stage. Y creo que más importante de que alza con el Subtop es de que eliminó a Arcee al menos por un momento. Deberá aprovechar este. Tenemos a Arcee. Quería hacer el Spike con el Down Air. No lo logra. Regresa al Stage Shadow. Queda más de la mitad de la barra de Arcee. Vemos ambos haciendo Back Air. Quien es Harry. Castillo a Efthi. Vemos el Counter. Muy bueno el Tech. Muy buen Counter. Muy buen Tech por parte de Wolfen. Vean cómo cambió la cuestión. Está dominando totalmente la batalla con Sila. Stop Shadow. Muy bien, muy bien. Wolfen recuperándose, salvándose de un gong imposible. Vemos a Shadow queriendo cambiar nuevamente la dirección de la pelea. Wolfen en este game se lo va a ganar posiblemente si sigue jugando así. En esta pelea he visto cómo Wolfen se adaptó de una mejor forma al Joker de Shadow. No dejándose llevar por el Arcee. Arcee desaparece del campo de batalla. Last top de Shadow. Wolfen aún con dos para castigar. Al menos esta batalla está del lado de Wolfen. Vemos un Smash Attack fallido. Joker haciendo grabs. Queriendo hacerle juggling a Wolfen. Wolfen hace un throw. Y con Nair. Y perfectamente Short Hop a la platform cancel con Nair. Castiga. Y se lleva la tercera batalla 2 a 1 entre otros grandes jugadores. Bueno, ven cómo cambia la cuestión. Esta pelea fue completamente diferente a las otras que habíamos visto. Parece que Wolfen se adaptó. Ayó su ritmo en esta pelea. Veremos la siguiente cómo le va. El counter pick de Shadow Pokémon Stadium. Veremos quién se lleva esta cuarta pelea. Será que Shadow sigue al trato y avanza a Grand Finals. O Wolfen dice estoy aquí presente. Ambos jugadores cubren mucho el ledge. Queriendo siempre leer una de las opciones y condicionar al oponente a venderse. Así como ahorita, por ejemplo, Shadow buscando castigar. Falló el punish. No, Blunt estuvo cerca. Wolfen siempre haciendo su Smash Attack con las carras. Haciendo algunas piruetas con la pistola. Jokers logra llegar de muy abajo. Bien, bien al fondo. Sal Arsene. Segue a la primera stock. No es suficiente. Shadow se arriesga cada vez que va a buscar hacerme un counter a Wolfen. Porque ya en algunas ocasiones ha perdido a manos de un 2-frame. Un back air que no logra conectar de la forma adecuada. Nos vamos a la pelea de los Smashers. Nos pone offstage en una situación difícil. Logra regresar fácilmente. Ahora... Logra quitar la primera stock con un setup. First hit fair a up air. Muy buena combinación. Buena forma de ganar la kill. Finalizando con un up air. Vemos que Shadow se siente muy cómodo atacando hacia arriba con los up air. Wolfen muy bien ahí con las patadas de Wolfen. Muy bien Wolfen con ese back air. Y es aquí donde te digo, cacho. Es aquí donde te digo que es difícil jugar contra Jokers. Cuando vas perdiendo es difícil porque tiene el arcín en tu pocket. Y este condiciona bien feo la pelea. Sí, el arcín es como cuando un warrior tiene WAP y estás last stop. Cualquier cosa puede pasar, un error y te pasa la factura. Es por eso que lo mejor es siempre llevar la delantera contra Jokers. Está Arsene nuevamente al campo de batalla. Es aquí donde te digo, cacho. Es aquí donde te digo que es una situación fea contra Jokers. Realmente que lo mejor es siempre llevar el lead contra él. Ya que Arsene hace su trabajo. Definitivamente Arsene mete mucha presión en el campo. Muy buen ruido ahí de Shadow. Casi le sale el ruido al side B. No obstante Wolfen sigue. Shadow mantiene la ventaja. Vamos a ver si logra hacerla aquí. No logra completar el MK Leo Sit-Up. When there the Wolfen. No logra conseguir castigo. Un F-tip. Bien defendido. Vamos a la última stock. Muy probablemente la última stock de Wolfen. A menos que haga algo impresionante. Vemos a Wolfen queriendo jugar seguro. Sabe que en ese porcentaje peligra enormemente lo que sea que él haga. Y como un grab se recibe Shadow le gana el set. Tercer lugar. Torneo Link. Wolfen de El Salvador. Quien realizó una excelente labor. Descalificando a varios oponentes de nivel. Muy alto. Como sea.